De una chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo, que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando, que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado. No es así, de esa chica yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo, que cuando pasa le estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando, que de mi vida ya se ha adueñado, que de mi vida ya se ha adueñado. De mis pensamientos ella siempre ha estado, de esa chica yo estoy enamorado. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo, de esa chica yo estoy enamorado. Oh la 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 la